¿Sabes cómo ha cambiado Córdoba? El gobierno andaluz impulsa Córdoba sin titubeos. Apostando fuerte en sanidad con 26 millones de euros para mejoras del Hospital de Pozo Blanco, urgencias, UCI, quirófanos, resonancia nuclear magnética, TAC y aparcamiento. Para el nuevo Hospital de Palma del Río en 2022 con una veintena de habitaciones. Y dos nuevos centros de salud, Villanueva de Córdoba y el de Montoro en ejecución. En Fomento, por fin la variante de las Angosturas con 10 millones es un hecho, junto al tramo de Cabra en Autovía del Olivar y la Ronda Norte de Pozo Blanco. 17,5 millones en la Ronda Norte tramo de la Avenida Arruzafilla, fin al cuello de botella histórico del norte de Córdoba pendiente desde 2008. En Educación, 5,8 millones de euros para el colegio en Miralbaida, con dos unidades de primero de ESO. 100 millones para la Base Logística Militar, proyecto estratégico para nuestra economía. Con Juanma Córdoba funciona. Andalucía avanza. Partido Popular de Andalucía.